Muchos me han enviado esta curiosidad bastante rara, y la verdad es que me gustó mucho y su espera valió la pena. ¿Quién en su vida no ha visto Bob Esponja? Creo que pocos serán. Y sin negar los primeros episodios de esta serie, tenía una gran cantidad de bromas y chistes que les recuerdo muy bien por esos buenos momentos. Pero en esta vez te mostraré algo totalmente extraño que muchos afirman que es verdad. ¿Recuerdas al loco del chocolate? El que gritaba como un psicópata chocolate. Bueno, en este episodio es donde vamos a centrarnos ahora. Este episodio es llamado chocolate con nueces. Este trata de que Bob Esponja consiga una gran idea, vender chocolate a todo fondo de bikini. Saben, escribiendo el libreto me recordé de una escena que jamás olvidaré. Y recuerda Patricio, halaga al cliente, haz que se sienta bien. ¡Hola! Te amo Pues la verdad creo que es por eso que me gusta tanto este capítulo. Pero como sea, pues ya teniendo los chocolate Bob Esponja y Patricio, toma la decisión de venderlos. Y se topa con muchas personas, y cuando digo muchas, es mucha. Que hasta un estafador aparece haciéndose pasar por un pez enfermo, incapaz de hacer nada. Pero habían algunos en especial, que nos da lugar todo el tema central del video. Y es cuando aparece un pez anciana y su mamá. Pez más anciana que su aspecto. Todos quienes vimos este episodio recordaremos. Parece ser un pez casi yendo a la putrefacción de la anciana que está, que en la vida real no puede ser un anciano capaz de llegar a eso. Bueno, pues muchos de ustedes quienes me enviaron esta foto, afirman que la mujer que aparece en esta foto, está muy loca de la cabeza y perdió a su madre a temprana edad. Pero ella la tomaba como viva aún, y tal era la locura de que ella decía que su madre, aún en ese estado, le hablaba. La tuvo por muchos años en una silla de ruedas, y según ustedes, o bien los que me enviaron esta imagen, esto es la inspiración del episodio ya antes mencionado. Pues déjame decirte que esta imagen, de todo lo que dije, todo es falso. Por lo menos la parte que la historia de la chica sucedió en la vida real. Esa foto no corresponde con la historia de la mujer psicópata y su madre. La foto es del set de la película, Ver el Juiz. Una película de horror muy antigua, y la supuesta madre en la silla de ruedas, es su muñeco o un maniquí de utilería. Pues al fin de todo, la historia fue falsa. Pero, ¿cómo podemos saber que los directivos de la serie de Bob Esponja, no se basaron por una parte, en esta película para crear este episodio? Jamás lo sabremos. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!